En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera Sí, sí, precisamente como la gente me pregunta ¿Y vienes sola? ¿Ya estás sola? No dormí nada en el tren porque estaban estos señores gritándome Tratando súper feo En el camino para acá, como los hombres me empezaron a coquetear Y yo súper tapadas Digo, ¿y sabes qué? Hace tres semanas hubo un ataque de bomba en Cairo Y yo, ¿qué? Yo pensé que tu mochila era una bomba Una buena bochilera ¡Egipto! Y una aventura en Jordania Pues ya nos vamos de este bellísimo casa-hostal Bellísimo Se lo súper recomiendo Ella es Mara, se la súper recomiendo Tienen que quedarse aquí, por favor Como nuestro tren salió a las 7 Llegó el momento de decirle adiós a la casa de Mara Adiós Bueno, les muestro la entrada para que sepan dónde es Parece una casa, pero es ahí dentro Está precioso y tiene hot tub Así que neta, quédense aquí, sexys No se van a arrepentir Y porfa, si se quedan, dígale Me mandó a España La mexicana que estafaron Ah, pues estuvo increíble No lo puedo creer O sea, literal Me dijo que me estafaron Cuando me vendieron mi ticket de tren Qué triste que me estafaran Pero qué bueno que ya me dijo Oye, pues la neta te quedaron la cara El mismo precio que te venden a la gente de aquí Se lo venden a los foráneos Que nadie te vuelva a decir Que por ser foráneo Tienes ese diferente precio en los trenes Trenes ni aviones Pero pues ni pedo Por lo menos me salió gratis Quédate con ella y todas mis cosas Hasta me invitó el taxi de ahorita Entonces es una hermosa irlandesa Amo a los Irish Me encantan los Irish No creo la verdad Que haya sido la culpa de Fatih De hecho Fatih cuando me los vendieron Me dijo Que sepas que te están saliendo caros Este dude obviamente Los consigue más baratos Pero pues si están caros Él no tenía ni idea De cuánto costaba el boleto La verdad es que nunca voy a saber Quién fue el que alzó el precio del tren Pero pues ya ni modo Ya lo ha pasado pasado Lo que les pasó esto a la tía X Para que ustedes Pues se vayan directamente a la central Se compren el boleto ahí No lo compren antes No se lo compren a alguien Que yo te lo consigo barato Es mentira Está súper manchado Y tú están igual Digo o sea No hubiera tenido problema Subirme ese tren sudado Viejo Y con gente gritona Que tampoco se reclinaba mucho Y así Si hubiera pagado el precio correcto ¿No? Que eran los 120 200 Egyptian pounds Ni pedo Sexis Bueno Pero supongo que los de primera clase Son como en la India Que son como camas Entonces pues Ya ustedes ya pueden comparar Pero como me costó Como si hubiera estado en una cama Por eso me O sea Estaba súper Ay Desgraciado Pero pues ya ni modo Ya estoy de vuelta en México Ya pasó Ya la próxima vez Pues ya no me van a hacer güey Porque ya sé qué onda Entonces Pues ya ni pedo Ya estando en el tren Pues tuve la suerte De que me tocara Un señor súper amable Y respetuoso al lado Y él cuando vio Que me quería dormir Y que estos hombres No se callaban Me cambié de lugar Y aparte los cayó O sea Así les digo así como Ey ya Bájala voz Déjenla dormir Y sí funcionó De ratitos Cosa que estoy increíble Porque pude dormir dos horas Que fue un gran avance Ah Ya no les mostré Pero había una cafetería adentro Pero bueno Llegamos a Cairo Ay Qué sueño tengo Al final sí pude dormir Porque el señor me cambió de lugar Y dormí como dos horas Obviamente necesito dormir más Vamos a ir a Freedom A dormir unas horitas Y luego disfrutaremos De nuestro último día de Cairo Volvimos a nuestro primer cuarto de hostal Ay es que la neta De todos los lugares que me quedé Quitando el lugar de Isa Este fue el mejor Lunes 18 de marzo creo Ya nos vamos Y como hoy es nuestro último día Y voy a hacer puras cosas turísticas Y no me importa que me vayan como turista Voy a llevar hoy así mi sombrerito Bueno mi turbante Necesito liberar mi cabello Es cansado eso de cubrirte el cabello Y como no me interesa hoy Que me vendan cosas más baratas Ni nada Porque pues obviamente Se me escucha en el acento Que soy mexicana Dije Ay ya Voy a dejar mi cabello así Al cabo vamos a ir a lugares turísticos Mi tía se compró un jugo de mango Y le costó 15 pobres O sea Estoy mexicano Y la neta está bien buena Porque es pura pulpa Los puestos de frutas de Egipto Son una cosa deliciosa Porque te venden jugo súper natural Así hecho de pulpa Y te cuesta súper barato Así de que menos de 20 pesos También si compras fruta en la calle Te cuesta 5 pounds Y es muy barato Cualquier vegetariano sería muy feliz Como turista ahí la verdad Porque es barato Toda esa onda de los vegetales Y de las frutas Es delicioso Y en cualquier esquina Ves un puesto de frutas Con licuados Smoothies Lo que quieras Taxi de la calle También un Uber De hecho creo que el Uber Igual me hubiera salido más barato Pero pues no tengo Uber Me salió 50 pounds Que es esto mexicano Es para que sepan Que un taxi Desde el hostal Donde yo esté quedando Que es como medio céntrico Hasta Faro Nick V Que es en Visa Salen 50 pounds Y bien me dijo mi amigo No vayas Es una trampa para turistas Y tu tía No, no Es que quiero ver que es Una bill Trampa para turistas Literal Esto es para Faro Nick V Y es una trampa para turistas Es un lugar como para cafés Y así Que no tiene nada Dentro de Exis Más que un café Y un río Que chapa Me la creí Ni pedo Vamos a caminar El río Nilo Señoras y señores Río Nilo Más que un café Y es que salió ¿Sabes lo que hayas aquí? Es un pedo, hay un chingo de sillas, vean nomás que preciosura de calle, que pedo con esta tienda, parece mágico, que pedo con las preciosuras de estas tiendas, parecen mágicas, no mames. Espagueti orpene with liver, 45, 28, espagueti orpene with sauce, 40, espagueti, 25, 15, espagueti, rice, pasta, chicken, 50, o sea, se puede comer con menos de 50 pounds, sin todo. En el precio de los postres, este que es como arroz con leche, 10 pounds, esos postrecitos, 25 pounds, 30 pounds en super pastel de chocolate, cualquier postre, menos de 50. Y bueno, sexys, por fin tu tía ya está lista para irse de Shanghái. Y bueno, sexys, oficialmente tu tía está lista para irse de Egipto. Iba de que a reventar, no sé qué era. ¡Ay, creo que la puedo cargar! Me pasé el lanza. Ay, es que lleva una hookah bien bonita y otra para... Bueno, luego van a ver para qué es la otra. Lo compré hoy, 250 pounds. Está bien bonito. Pero pues sí sexys oficialmente y ya nos vamos. Es 19, ya oficialmente es 19, son las 12. Llego a México el 21, entonces pues va a ser toda una idea de regresar. Lo bueno es que me acompañen ustedes, entonces no estaré sola. Ah, verdad, uno cambia cuando se baña. Y si quieres en mi system stories, te habrás dado cuenta que... Pues me saqué de onda porque me di cuenta que... Eh, que es uno de los chicos que trabaja en el hostal. Me estuvo dando agua de la llave todo este tiempo hervida. Y mira, qué exagerada eres, sí, qué pedo, no manches. Lo que muy vagabundo me chilea. Pues sí, pero tu tía, desde que se... Desde que me enfermé de Amivas, pues me traumé. Y pues me hice muy precavida con eso del agua, con cualquier cosa que coma. Porque estuve... Pues con Amivas estuve un año y medio batallando con problemas intestinales y muchísimas cosas, ¿no? Ya para no hacerles la historia larga, pues me asusté. Y les estoy preguntando a muchos de ustedes. Lo que más me sacó de onda es que no me dijera. O sea, si me dijera, le digo, oye, dude, pues yo te doy el agua, no la compro, no hay pedo. O le diría, oye, pues hiervela el doble. Pero literal no me dijo nada y fue lo que me sacó de onda. Ya me calmé. Ya voy a volver a México y volviendo a México. Me hago estudios de todo. Voy con mi gasto entero, lo voy a ella. Y pues sé que voy a estar bien. Si no, seguramente ya para cuando suba este video ya les diré qué pasó. Pero no creo que haya pasado nada malo. Digo, ya todo bien. Y me sacó de onda porque sí he tenido dolores de estómago toda la semana. Sí me asustó y sí me sacó de onda. Fue como no esperaba eso. Ahorita vamos a ir a Atenas. Es una escala rápida de una hora y media. Y de ahí vamos a hacer una escala en Praga. Entonces en Praga creo que sí nos podemos quedar un rato porque son ocho horas y media. Entonces vamos a ir si turistíamos un rato y luego ya volvemos al aeropuerto. Depende de nuestra maleta porque si pues es un chorro. Si encuentro locker, sí, si no, no. Ya nos vamos. Adiós, Egipo. Y pues llegó un momento de despedirnos de Egipto. Otro sello, aunque sea de transfer, pero ahí dice Atenas. Qué raro que te pongan sellos y no te quedas. O hay una persona muy chiquita dentro de esa cosa. Un enanito. O está bien padre. Es una cosa para limpiar el piso y se mueve sola. Lo más que se está teniendo un problema ahí con el tope. Adivinen que estamos en Praga, República Checabú. Tenemos ocho horas de transfer, así que hay que aprovecharlas. Vamos a conocer lo más importante. Órale. Qué diferentes. Como estamos muy poco tiempo, tenemos que estar a las cuatro en el aeropuerto. O sea, como quien dice, tenemos cuatro horas. Pues dije, voy a aprovechar y viniéndome en taxi y a las tres me regreso en metro o autobús o lo que sea. Y aquí dice taxi, esta aplicación es para agarrar taxis aquí. Taxify. Aquí está. Volt Taxify. También te puedes ir en metro porque sale como 45 o 50 minutos. Entonces dije, nada, hombre, mejor regresando ya que ya hemos comido y turisteado. ¡Suscríbete al canal! Me tomé una foto y dije, no manches, me va muy homeless, se los voy a mostrar. Y dije, pues aunque sea me voy a cambiar poquito. Un ice pop, supongo que es como un Eisenberg y un boo. Un ice pop. ¡Suscríbete al canal! Estuve leyendo en internet y algo tradicional de aquí que tienes que hacer como siempre. Es la cerveza. Así que aproveche. Salud porque somos chingones. Mi tía tenía hambre y pide una señora hamburguesa. Para no comer hasta que me den comida en el avión. Está tan grandota que no la puedo ni morder. Estaba caminando por la zona que se miraba como más turística. Del puente me fui derecho y todo el mundo me dijo, ah, sí, por allá y así. Me fui caminando, dije, a ver qué encuentro. Y me encuentro con una súper sorpresa, que es el mural de John Lennon, que está precioso. Está súper colorido, está súper grande. Es súper positivo porque tiene puros mensajes de amor y paz. Más amor. Hay muchísimos turistas tomándose fotos. Entonces se me hace como un súper spot para conocer amigos, ¿no? Y para tomarte fotos. Y como en muchos lados del mundo, el puente de los infieles. Atrás hay un bello molino, este sí es un muy buen spot. Este lo cuernearon, este le puso el cuerno conmigo, este es gay. Este se fue a vivir a Praga y este se quedó en Taiwán. Esos se casaron, pero le puso el cuerno con su vecina. Estos salieron descubriendo infieles o destapando infieles. Este, pues como pueden darse cuenta, era gay. Miren, aquí también hay discutibles eléctricos. Oh my God, John Lennon, súper conquistó República Checa. Está bien bonito. Está bien loco porque son pop, medio inglés. Pero los popes son irish. El baño es una cabina de teléfono. Qué bonito está. La verdad es que yo solamente quería entrar en el baño, pero ya me pidió un café. Quisiera una cerveza, pero ya. Vámonos, Hispania. Deja el alcoholismo por hoy. Está bien, estoy conmigo. Ya. Me encantan estas callecitas pequeñas. Y al castillo. Y yo, ah, pues va a estar fácil encontrarlo. ¿Cuál? Creo que esta cosa no está montañota. Pero bueno, a ver si nos da tiempo. Sí podemos, sí podemos. Conozcamos el castillo. Según Google Maps hay un castillo subiendo una montaña, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues yo quiero conocerlo. Lo voy a super escalar, voy a super caminar. Casi se me abre la cesárea que me cerraron en Petra, pero lo estamos logrando. Y camino, y camino. Y caminaba. Si no hay ningún pinche castillo aquí arriba, me van cabronada. Me dejan subir para nada. Y escalaba. Y pasaba el tiempo y nomás no llegué a ningún lado. Al final no llegué a ningún castillo. Llegar a parte de arriba que había esto. Pero pues estuvo padre porque pude ver las ciudades de arriba y ver como, ok, esto es Praga. Qué bonito es Praga. Y me dieron muchas ganas para volver. Pero también si no vuelvo, la verdad es que con mi visita express me quedé satisfecha. Conocí el puente Carlos, conocí el merendillo Lennon, la catedral, el monasterio. O sea, como conocí varios lugares para el poco tiempo que estuve. Vi la vista desde arriba. Entonces me quedo muy satisfecha con mi visita express en Praga. Y más porque ni siquiera me costó, era un transfer. Así que ahí es cuando conviene en comprar los vuelos baratos. Ay, no había castillos, solo está picadientes. Hay gente arriba. Ay, pero mejor exploremos más porque si no nos va a dar tiempo. Más veces. Es aquí cuando quisiera saber, Checo, para saber a dónde ir, qué es lo mejorcito. Sé que este es un laberinto. El alto es la antenilla que vimos. Y arriba, no sé qué es eso, es el tren. No llegamos a Castillo Sexys, pero llegamos al monasterio. Vamos a agarrar el tramway porque por 32 nos deja hasta el aeropuerto. Por hacerle caso a un señor, me fui justamente a donde no me tenía que ir y estaba en el sentido contrario. Pero me di cuenta porque ya soy más alerta y pues nada, hice transfer en el metro a ver si llegamos a tiempo. Después de Praga, pues nos despedimos y nos fuimos a mi ciudad, maldita, Bruselas. Bueno, no es maldita, solo hace mucho frío, no hay mucho que hacer. Y si llegas a la noche te jodiste porque la única forma para irte a la ciudad es un taxi carísimo. Entonces, pues tu tía no quería pagar ese taxi carísimo. Así que me quedé dormida unas cuatro horas ahí, como pude. Y ya después me di cuenta de que mi vuelo salía del otro aeropuerto. Nos corrí espavoridamente a tomar el autobús y pues ya llegué al otro aeropuerto. En Express nos fuimos. Tómese su tiempo cuando pasen por el aeropuerto de Bruselas. De verdad es muy lento, hay muchísima gente, tiene mucha demanda. Entonces, pues sí, pónganse buzos ahí. Y por fin volvimos a casita en México, México. Y el siguiente vagabundo mochilera les va a gustar mucho a ustedes porque... No, no les voy a decir dónde es, pero seguro ya se lo imaginan. ¡México! ¡México! ¡Te hay agua en el corazón! ¡Ay, qué bonito estuvo, Egipto! ¿Cómo sabrás ser el hombre más fuerte del mundo si no lo intentas? Cuando alguien te diga que no puedes, inténtalo más fuerte. Cuando falles, vuélvelo a intentar. Cuando confías en ti y lo intentas hasta que lo logras, es cuando aprendes a ser el ser más fuerte del mundo. Nos vemos en la próxima aventura Mochilera Sexys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!